Ninguna se compara, oh no, a tu forma de ser Ninguna se compara, oh no, no, no Bella, mami tú eres muy bella, bella como me pone así te acercas Doncella, tú eres mi docella, tan bella que brillas como estrella Vente, para qué perder el tiempo si tú y yo aquí no tenemos Para qué acabar con esto, mami, si nos conocemos Si llevamos ya un buen rato, los dos en la cama chingando Si pasamos buenos tiempos, mami, ¿por qué ha cambiado? No dejemos que esto muera, que por ti yo voy a toda Yo sé que no eres cualquiera y que en esta vida amas horas Por eso es que no me quito hasta que se me acaben las horas Contigo es hasta que muero, si no la vida me estorba No te puedo mentir, tengo mil defectos Pero por ti intento hacerlo perfecto No te prometo un amor de cuentos Pero sí te juro siempre serte honesto Cuando estés en maja, mami, voy a estar pa' ti A dejar mi vida loca, dispuesto estoy por bella Mami, tú eres muy bella, bella como me pone así te acercas Doncella, tú eres mi docella, tan bella que brillas como estrella Feliz blanco, van a ser Con sentimientos desde este lado Oh, 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 oh